He dejado de adorar Mi alma Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La feria de mi amor Y no te puedo odiar Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren te abrazar Y tú ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe por dónde andas?